El peor error que puedes cometer al inicio de una relación es tener miedo de perder a esa persona y encima transmitírselo. Y es que las relaciones son un intercambio, se trata de dar y recibir. El amor es de dos personas, pero cuando hay una persona que da más, cuando hay una persona que insiste, que sufre, que tiene miedo, la otra persona comienza a aprovecharse de eso inconscientemente. No se trata de los principios de esa persona, se trata de que tú estás mostrando una desesperación, tú estás mostrando necesidad y eso no tiene valor. Y cualquier persona que entre en una relación contigo se va a terminar desilusionando de ti, porque te van a encontrar como un regalo. No presentas ninguna dificultad y puede sonar absurdo, o sea que hay que tratar mal a las personas, hay que ser indiferente con tu pareja para que te valore. No, se trata de que tú tengas una vida tan pero tan maravillosa que no necesites de una pareja. Este es el concepto que transmito en muchos videos, no busques una relación desde la necesidad, no busques una relación. Puedes buscar compañía que es muy distinto, pero cuando tú tienes una vida tan pero tan ocupada y exitosa, no necesitas de una pareja. Y si necesitas de sexo indudablemente, pero cuando tú tienes ese tipo de vida tan pero tan llena, en el trabajo, los amigos, la familia, todo es perfecto. No necesitas de una pareja y justamente en ese momento es cuando puedes tener una pareja. Y cualquier persona que comienza a salir contigo te va a admirar, te van a valorar y van a decir wow, esta persona es increíble. Ahora, cuando tú no tienes nada en esta vida, no trabajas, no tienes hobbies, no haces ejercicio, te va mal económicamente, no tienes amigos, resulta que conoces a alguien y te prendes a esa persona. Y esa persona se da cuenta de eso. Y en lugar de enamorarse de ti, es muy probable que se aproveche de ti, porque tú estás entrando en esa relación desde la necesidad. Por eso, mi querido amigo o amiga, trabaja en ser feliz tú primero sin tener pareja. Cuando tú seas feliz, soltero, soltera, recién en ese momento podrás tener una relación. Y te vuelvo a repetir, si no tienes amigos, familia, hobbies, no vas a ningún lugar a socializar con otras personas, no solo estás soltero, sino estás miserablemente aislado del mundo. Y es por eso que cada vez que conoces a alguien que te da un poco de atención y compañía, te enamoras perdidamente. Ganas dependencia emocional y tienes terror de perder a esa persona, porque volverías a tu misma vida miserable de siempre. Pero no te ofendas, quizás te sientes muy cómodo con la relación que tienes ahora, pero ¿qué pasa si le pierdes? ¿Qué pasa si le pierdes? ¿Dónde quedas? ¿Con quién te quedas? ¿Te das cuenta? Dependes emocionalmente de alguien. Tu vida gira en torno a esa persona y eso está mal. Porque la mayoría de personas que tienen miedo de perder a su pareja, justamente ese miedo es lo que hace de que los dejen. ¿Por qué? Porque están en esa relación por necesidad. No están en esa relación para compartir amor, están en esa relación para recibir mucho amor, para recibir mucho cariño, porque no tienen nada más. Y justamente este es el caso de muchos latinos que viven en Estados Unidos solos. Muchos latinos que emigraron de su país para una mejor vida a Estados Unidos. Entonces comienzan a trabajar, tienen una vida muy ocupada, en la que solo trabajan y van a dormir. No tienen amigos, no tienen familia y cuando encuentran una pareja, se aferran a esa persona. Y lo sé porque la mayoría de personas que me contactan, que toman sesiones de coaching conmigo, son latinos que viven en Estados Unidos. Entonces esta historia es muy común y es por eso que hice este video. Si tú eres una persona en esa situación, comienza a trabajar en grupos de amistades, en tus grupos de amigos. Si no tienes amigos, bájate a una aplicación de citas y comienza a chatear con otras personas. Las aplicaciones de citas no tienen que ver con sexo siempre, tienen que ver con compañía, con chatear con otras personas, hablar sobre la ciudad, sobre temas de moda, etc. Pero si tú estás aislado en este momento, porque ni siquiera estás soltero, en realidad estás solo, porque no sales con nadie y no tienes con quien juntarte. Porque justamente es ahí cuando comienza una relación desde la necesidad y eso es malísimo. Otro tipo de personas que se encuentran en esta misma posición son aquellos o aquellas que se han divorciado o se han separado de una relación muy larga. 20 años en una relación con alguien y el día de hoy te separas y no sabes qué hacer en este mundo. No tienes amigos, familia, quizás vives en otra ciudad y no sabes qué hacer. Entonces comienza a trabajar en ti mismo, tu apariencia, tu comida, tu grupo de amistades, tu vida, tus hobbies. ¿Qué haces para ser feliz? No estamos hablando de pareja. ¿Qué haces para ser feliz sin una pareja? Cuando tengas esa vida ocupada te vas a acordar de mí porque vas a decir, necesito una pareja. Pero si viene alguien que me gusta, que me trata bien, que me interesa, bienvenido, bienvenida. Porque así tienen que ser las relaciones, no pueden ser desde la necesidad. Porque lo que tú estás buscando es un complemento, no una necesidad. Y como en todos mis videos te vuelvo a recordar que tú eres una persona importante, que tú eres una persona increíble y que en cualquier momento vas a conocer a esa persona que te ama intensamente, que te respete, que tengas miedo de perderte. ¿Por qué? Porque tú te lo mereces. Y si te gustó este video no te olvides de regalarme un like, compartirlo en tus redes sociales, suscribirte al canal activando la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. y si quieres saber acerca de las sesiones de coaching puedes hacerlo pinchando este enlace y te dejo estos dos videos sugeridos.